Tu eras en mi vida Hoy de mi cariño ya nada tendrás No, no lo hubieras hecho sin antes pensar Que yo te quería, que mi corazón era solo tuyo Y con nuestro amor fuimos tan felices siempre los dos No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú Si, este es mi destino y me duele tanto No quiero tu amor Hoy llorando me pides que vuelva hacia ti Que perdone todo, que tu corazón no podré vivir Ya más sin mi amor Pero ya es muy tarde y ya no podré No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú Si, este es mi destino y me duele tanto No quiero tu amor, no, no No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú No, ya no quiero nada, nada de ese amor que me diste tú